La zona es traído a ustedes por Coral. Dos líderes divisionales que no tienen espacio para un deslice miden este domingo por la noche cuando los Chicago Bears visitan a los Philadelphia Eagles en el Lincoln Financial Field. La ofensiva de los Bears ha evolucionado a uno de los mejores de la NFL, donde son quintos en yardas por aire y décimo terceros corriendo el balón. Lo más impresionante sin duda es la pareja de receptores por afuera, donde el dúo de Brandon Marshall y Alshon Jeffery ponen a temblar a las defensivas secundarias con atrapadas que rayan en lo imposible. El coach Mark Trestman está debatiendo en utilizar o no a sus titulares el domingo por la noche si algunos resultados combinan que deberían decidir el todo o nada ante Green Bay en la semana 17. Philadelphia, por su parte, podría acabar como campeón de la NFC este sin siquiera jugar su juego ante los Bears. Si los Cowboys pierden el domingo en Washington, el equipo de Chip Kelly se dejará el título de división. En lo que va al año, los Eagles han ganado tres de los siete juegos como locales y han cubierto el spread en dos ocasiones, perdieron cuatro y hubo un empate o un push. La defensa de Philadelphia es la segunda peor defendiendo el pase en toda la NFL, pues permiten cerca de 292 yardas aéreas como promedio todos los domingos. Y este detalle podría ser fundamental en el pareo con las excelentes a las abiertas de los Bears. Las tendencias de apuestas dicen que los Eagles están 1 y 4 en contra del spread cada vez que enfrentan a los Bears en cualquier campo. Asimismo, Philadelphia solo ha cubierto el spread en dos ocasiones en los últimos 14 juegos como local en las últimas dos temporadas. Las cuotas de apuestas en vivo en punto com para este crucial duelo de la NFC tienen los Eagles como tres puntos favoritos en el spread y el total de puntos está en 56. El partido podría ir para cualquiera de los dos bandos, pero lo cierto es que los dos equipos son muy inconsistentes y es complicado seguir en la pista. En este tipo de casos siempre es bueno apostar el total de puntos, por eso vamos a recomendar una apuesta al más de 56. Gracias por acompañarme en este pequeño resumen y espero que lo hayan disfrutado. Pronto les estaré trayendo más información sobre tus apuestas deportivas favoritas y los mejores picks gratis de la industria. Y recuerden, la suerte no presta ni regala, solo te paga. Para ese video de Foro, soy Dax Floyd. PANDO CLARIDA